¡Arriba! ¡Arriba! Y a muchas ventas incubadoras me da miedo a la enormidad Déjala engañar lo que has ocultado Te ha pasado Si no me estás demonic zuña de papel No sé dónde a quién voy, o es que atrás voy a ir más aquí. De hoy los fantasmas, de mi piel, en algún extraño lugar. De mi corazón se herida, en tu ala, aunque tu risa estalla, en un mundo descomunal, tengo tu fragilidad. Deja de engañar, no quieras ocultar, que has pasado sin tropezar. No sé dónde a quién voy, o es que atrás voy a ir más aquí. No sé dónde a quién voy, o es que atrás voy a ir más aquí. No sé dónde a quién voy, o es que atrás voy a ir más aquí. De mi corazón se herida, en tu ala, aunque tu risa estalla, en un mundo descomunal, no sé dónde a quién voy, o es que atrás voy a ir más aquí. ¡Mostro de papel! ¡No se cuenta quién voy! ¡O es que hay casualidad que más aquí! ¡A siempre! ¡Cállate a vosotros! ¡Cállate a vosotros!